Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Gente maravillosa, increíble y hermosa de Facebook Gaming Estamos en un directo más, en un super nocturno gente Por supuesto, no pueden afectar los problemas aquí en la producción Vengo dentro a la página, prendo directo y me vengo a encontrar con el enorme problema que me dice Facebook, que no he realizado directos desde hace un mes Esto está bien extraño Hola Mario, Eric, muy buenas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidos a todos los que vienen llegando Joicito, peso, hola Marco Vinicio, hola, bienvenidos, bienvenidos familia Bienvenidos, bienvenidos Tengo miedo, tengo muchísimo miedo, no sé qué pasa con Facebook O sea, literalmente... Espérame, me regalan un segundo Aguanteme un segundo, muy buenas, buenas Es que tengo miedo, eh Tengo muchísimo, muchísimo miedo Gente, bienvenida Yuri Bennington Shinoda, Faris Gamarra, George Vamos por eso, GG, let's go, Eduardo Kun, bienvenido Bienvenido, acabo de entrar a Facebook Después de travesear, ya descansando en Family ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Espérame, en los comentarios, ya descansando en Family Mañana full cerveza, mi bro Pues nada, vengo entrando a directo Mejor dicho, vengo entrando a la página de los directos Gracias Virginia Maidana por compartir Thank you very much Vengo entrando a los directos, gente Mejor dicho, a la página, perdón Entro a la página Vamos a ver qué pasa Y lo que pasa Es que Me aparece Que llevo O sea, los directos anteriores El directo que hicimos ayer, antier y todo No están en la página No sé qué ha pasado Hola Chaclan, bienvenidos, bienvenidos Gracias Eric por el like Y bienvenido a todos los que vienen llegando Y me dicen que no soy parte ahora del programa Level Up No sé qué pasa con Facebook No sé qué pasa Estoy un poquito asustado, eh Bueno, bueno Lo iremos descubriendo el resto de la semana Porque estoy muy alegre Porque les he contado que Pues necesitamos tener interacciones para crecer Y ya llevamos un 80% de la meta cumplida En cuanto a las interacciones Pero ¿Y aquí a dónde voy? ¿Michuy? Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecen mis directos anteriores en la página? No lo entiendo No me gusta No me gusta Tengo un poquito de miedo O sea, prácticamente todos mis directos anteriores se han perdido Han desaparecido Hola Ian, bienvenido Hello da Y hello de todos los que vienen llegando, gente A un super nocturno Empezamos hoy un poquito tarde Un poquito tarde Estábamos haciendo la carnita Se hizo la carnita Y por eso hemos empezado hasta ahorita Hasta ahorita ¿Regresaste a la azul? ¿A cuál azul? ¿Where's the blue? ¿What blue, bro? ¿A cuál azul, man? Siempre he estado aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos viviendo acaso en una simulación? No lo entiendo, eh Siempre he estado aquí Nunca me fui ¿Qué es esto? No lo entiendo A Facebook Hola Sabala, bienvenido Ay, qué bonito Tres vidas Los GGs no faltan a la primera siempre, eh Los GGs a la primera nunca faltan No, no sé qué ha pasado La verdad, gente No tengo ni idea, eh Fausto, gracias por ese pedazo de like Aquí es el lugar de los GGs Claro que sí Claro que sí La verdad, no, no entiendo nada No entiendo nada Tengo miedo Tengo miedo, gente No sé qué pasó Se borraron mis directos anteriores No lo entiendo Pero bueno, compartan, compartan Compartan, compartan Dejen su like Su maravilloso like 14 vidas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Si estoy haciendo streaming en mi página, ¿no? Creo que sí Las I need Gracias por los GGs Gracias por los GGs Es que no sé Hoy travesié La página, la verdad Hoy estuve travesiando Estuve travesiando Hola Wolf, bienvenido Virginia Maidana Saludos Solo los verdaderos fans Están aquí Como siempre Como siempre Estuve travesiando la página Poniendo cositas nuevas Alertas y todo Esta barrita de estrellas Se ve un poquito diferente A la anterior La anterior estaba pedorrísima Hasta me gusta Se ve más bonito Que se llenen No sé si se va a llenar Pero me gusta como se ve Tenemos meta de likes Por aquí Tenemos una barrita De suscriptores Por ahí Y se supone Que ese nombre Aquí Fabricio Trejo Fue el último En enviar estrellas Creo que fueron Los últimos En reaccionar También Creo No sé Ah sí Creo que sí Si Virginia Maidana Acaba de compartir Ahí está Creo que sí No sé si está bien eso Me tardé toda la tarde Haciendo esto La verdad Los Geloudas Son los que no veo Han desaparecido ¿Dónde estarán? Deberían estar aquí No entiendo Michuy No entiendo Debería funcionar bien Todo Pero bueno Ahí lo iré resolviendo Ahí lo iré resolviendo Bienvenido Wolf Es que estuviste en Twitch Sí Sí Of course Of course Pero por supuesto Que of course La mujer Estaba haciendo directo Toda la semana Aquí en Facebook Hombre Toda la week He estado por aquí Y hoy he empezado tarde Es que tengo Es que no sé Qué pasa con Facebook La verdad Me decepciona Un poco Facebook Sí me puse A travesear Me puse a travesear La página Pero lo único Que hice Fue para conectar Justamente Esas alertas Fue para conectar Las alertas Para que aparecieran Esas barritas bonitas Eso fue lo único Que hice De ahí Como que Como que Los directos De anteriores Que hicimos Se perdieron Ya se pueden regalar subs Para tenerlo presente Creo que todavía no Sabala Todavía no Pero Pero Bueno es que no sé Si se pueden enviar De estrellas Inclusive Porque justo Me acaba de aparecer Un rótulo En la página Antes de empezar Directo Que me decía No perteneces Al programa Levelot Que no sé Aquí se llegó El señor Picoro Es cierto Grande Nicolás Siempre te aparece Picoro O tú lo eliges Cómo está la cosa Pues siempre te veo Con el señor Picoro No me sabía Esa Miren Me gusta la barrita Que se llena aquí De likes Meta de likes 200 Llevamos 26 Puse 200 Para que Hay que ser positivos En la vida Ya sabemos Que muchas veces Las cosas No salen Como uno quiere A veces Eso es parte De una canción No me acuerdo De cuál Entonces Puse 200 Porque hay que ser Positivos en la vida Aquí puedo hacer vidas Bueno Siempre andamos Por casi 200 190 100 y algo Tenemos quesito Hay quesito Puede que sí Voy a hacer Un salto de fe Pero qué grande Aplausos No Like mejor Un like Por favor Yo vi tu video Yo vi tu video De ayer Porque me dormí Y lo terminé de ver Hace rato No pasa nada Ah Si Apple aparece Pero es que a mí Se me borró Que no entiendo A mí siempre me Me elige mi Luigi Bueno Pues cuando aparezca El link De string avatar Ahí Pueden elegir su Su avatar Qué buen queso ¿No? Porque utilizamos Un Cheljan Ahí Qué bonito Qué bonito Byron Roberto Dice 2 No sé qué Qué pasó ahí Porque aparece un 2 Pero gracias Byron Si tu nombre aparece En pantalla Es porque es muy importante Vamos Vamos Let's go Ups Ups Qué grande Generalmente Correcto Generalmente En estos niveles La riego Ya para llegar A la meta Bueno Ya perdí La condición Ya perdí La condición Prácticamente Va algo quesito ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nada? ¿Nada? Pues me voy Pues me voy ¿Ese es Mario Pedo? Sí Sí, sí, sí Efectivamente Me pueden confirmar Me pueden confirmar Por favor Si en el Si en Si Si alguien que está Desde el celular Le aparece el icono De estrellas O sea Como que pudiese Enviar estrellas Solo porque Me lo confirme Porfa Es que no sé si Dejé de pertenecer Al 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 programa Level Up No estoy seguro No les digo Donenme estrellas Solo les digo Si aparece Si aparece Oh, de hecho Gracias, gracias, gracias Ya estaba preocupado No sé por qué Antes de tirar directo Me dijo que Que ya no pertenecía Al programa Level Up Yo dije ¿Pero what? ¿Tafoco? Si estaba haciendo directo Todos estos días Justamente Uy 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 No me chui No me chui No me chui Oh, ahí está Grande Y si suman Si está funcionando Está funcionando La alerta Qué bonito Bueno No sé si va a aparecer La alerta Pero gracias Solo preguntaba Porque Como les mencionaba Me había desaparecido Porque yo no estaba En el programa Level Up Ya me iba a ir de aquí De nuevo Ya me iba a ir de aquí De nuevo Gracias Gracias por esas estrellas ADN ADN Sánchez Gracias 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 Virginia Si aparece para comprar Solo que no hay Para comprar ahorita A comprar A comprar esa bala No, no No son bromas Gracias Lo que me interesa Es llenar esa barra Que está al otro lado La de los likes Las interacciones En estos momentos Para mí Las interacciones Son muy, muy importantes De verdad Se los digo Juan Camilo De los correina Tiene un corazoncito Ahí No sé si dejó un like Si no siguió No sé la verdad Todavía tengo que aprender Esas alertas Pero me gusta Lo que aparece Esas barritas Me encanta Me encanta Adolfo Ron Creo que fue Que nos dejó un like Gracias Adolfo Thank you Han desaparecido Los hello das Los voy a volver a colocar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me ha pasado? Ups Ups Cuidado Que lo queseo Digo Es que ya perdí ¡Ay Dios! ¡Ay qué grande que soy! ¡Qué grande que soy! ¡Qué grande eh! ¡Qué grande tío! ¡Qué grande tío! ¡Hostia! 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 ¡Joder macho! Es que ya la había regado Ya Ya la había regado Mi chui Saludos ¡Ariel! ¡Saludos! Ya la había regado Pero aquí somos expertos Expertos bot Le doy un corazoncito Maravilloso Y seguimos al siguiente nivel La noche de los quesos ¡Sí! ¡Chalán! ¡Gracias chalán! ¡Gracias mucho! ¡Gracias mucho por ese like mi bro! ¡Vamos! Traerme estas tortugas siempre es mala idea Mejor las soltamos por ahí Perdón porque el directo de hoy Ha sido Extremadamente tarde ¿Por qué el directo de hoy Se hizo tan tarde? Pues porque hoy es sábado La carnita asada Hoy se armó la carnita Rico Rico Vamos Sábado de carnita asada Qué rico Qué bonito Qué bonito Llegamos a 20 vidas Un poco de improvisación Un poquito nada Un poquito nada más Tenemos por acá Un honguito Un honguito Como cuando casi te sale el qué Te sale la chimichando Una cuadra de tu casa ¿Qué pasó ahí? ¡Hola César Alvarado! ¡Hello da! ¡Hello da! ¡Hello da! ¡Eduardo Kun! ¡Gracias por compartir El maravilloso directo! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! Tengo que volver ahora Ok Ok Estamos bien Estamos bien Cuidado Cuidado Aquí está el GG Aquí está el GG Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Misterio Skid Buena Leo Bienvenido Wilson López Muy buenas noches Bro por cuarta vez Te pregunto ¿Qué ingredientes llevan Las baleadas acá en Ecuador? No se conocen Las baleadas Están hechas con harina De trigo Se le echa Algo que Nosotros le llamamos Soda Pero es como para hacer El pan también Levadura creo que es Más o menos por ahí Eso es todo Es como una Es una tortilla Una tortilla de harina De harina de trigo Son parecidas A las tortillas Que hacen Con las que hacen También las quesadillas En México Son parecidas No tienen el mismo sabor ¿Y con qué se complementan? Con frijolitos Ay Michuy Frijolitos Quesito La baleada típica Frijol Queso O mantequilla Que también se le llama crema Muy buenas noches Don Martínez Agustín Bienvenido Bienvenido Welcome Cosa deliciosa Por cierto Es sabrosa Me voy de aquí No está tan difícil Pero me voy de ahí Y mi avatar Por ahí tiene que andar Estamos con suerte hoy Más o menos Frejoles Frejoles Llevamos 57 likes Hay que llenar esa barra de likes Sí que se puede De nuevo Gracias Eduardo Kun Por compartir el maravilloso directo ¿Irás al cine a ver Mario Bros? Posiblemente no O sea No es que no quiera Sí quiero ir a verlo Pero Mi inglés No es muy bueno Y aquí pues Es que no he encontrado Cines en español La verdad Posiblemente hay O hay funciones Pero Pero no No sé Porque Ganas no No me van a faltar De ir a ver esa película Yo creo que sí Vamos a tener que hacer Uso del mercado negro Como ese Nicolás ¿Por qué? ¿Y por qué me avisan Una hora tarde Que estaba muteado O después llegan Las demandas De Nintendo a la puerta ¿Por qué me avisan Una hora tarde? ¿Por qué se apaga El micro también? No entiendo No entiendo Les comentaba Que pues posiblemente Vayamos a hacer uso Del mercado negro Para ir a A ver la película El micrófono No Sí sirve Sí sirve No sé por qué Se apaga Es que ni lo toco Y se apaga Quizás con una sopladita Se apague ¿No? Ya me concentro Me concentro Comentaba Sí quiero ir a ver Mario Bros al cine El problema es que Mi inglés no es bien Mi inglés no es bien No voy a entender nada Quiero verlo en español Latino Tío En español No Sé qué hacer aquí Hola Rodo Bienvenido No nos desfragaste Con el inglés Hermano ¿Cómo que desfragarlos Con el inglés Cabeza tu pepe? Si lo que se lo sea Puras cachas Ah De puro barrio Inglés de barrio My friend O sea Lo he aprendido Empíricamente Empíricamente Si yo hubiese estado En No te lo puedo No me lo merezco No me lo merezco Español catracho Eh Yo no fui Quise ir a una escuela Bilingüe O colegio bilingüe No se pudo No se pudo Así que no estoy Defraudando a nadie Cabezón Español catracho Let's go Eh Hola Gaby No me avisó recién Bienvenida Gaby Bienvenida Bienvenida No ¿Qué pasó? Me voy Me voy Ya no voy a regalar No me avisas No creo que nos vayan A banear El color Negro Es un color El color negro Es un color Ojito No me vayan Decir cosas Que nos vayan A banear Gente Por favor Compórtense Compórtense Por favor No vaya a ser Que nos baneen No vaya a ser Que nos baneen A tolita Me cae el 20 Vámonos Mi firulay Vámonos Mis firulays Pero si va a ser Una gran experiencia Puede ir al cine A ver a Mario Brothers Recién inició Este stream Bueno Hace poco Gaby Pero si estoy viendo Que Que tenemos problemas Con la página No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Que Facebook me ha dicho Que ya no pertenezco Al programa Level Up Porque no hago streaming Desde el 18 de septiembre Y yo digo ¿Cómo? Ya la regué ¿No? ¿Cómo? Si ayer hice stream Toda esta semana He estado haciendo stream Entonces Facebook Sigue con problemas Pedoros Como siempre Como siempre Ya basta Facebook Por favor Compórtate La regué un poco Pero me regreso Me voy a regresar Ah Ya no puedo entrar Pues sí ya la regué Ya la regué Ya la regué Tenía que matar Si aquel dispara No Si aquel dispara No pasa el rayo No pasa el rayo láser Hola Daniel Ortiz Saludos Yair Arbey Bienvenido Ronald Caispal Muy buenas noches Gracias a todos Los que están dejando Su maravilloso like Gente Thank you Thank you very much Thank you so much Bueno ya me estaba Sintiendo mal Pensando Llegame una hora Tarde No 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 Acabamos de empezar El directo Hoy empecé tarde Porque estaba Estaba en una reunión Importante Comiendo carnita Estábamos haciendo La carnita Empezamos tarde Pero bienvenido Gracias a todos Los que están dejando Ahí un maravilloso like Juan Camilo Thank you Thank you very much Están desactivados Los helloudas Pero los like Ahí van contando Siempre Has jugado a Mario 64 Por supuesto ¿Quién no va a haber jugado Ese clásico? La pregunta ofende Daniel La pregunta ofende Mucho Cabezón Vamos He jugado casi Todos los Ah El único Mario Que no he jugado Es el que salió Hace poquito Bueno El que salió El último para Switch Es Mario Odyssey La odisea Mario Odyssey Que pronto Cualquier rato Me lo compro Y lo juego No sé si en stream Pero es que He dejado un montón De juegos pendientes Más que todo Los de Mario Que son así En 3D de aventura Digamos Mario Odyssey He dejado abandonado También Mario Galaxy El 1 y el 2 Que ganas de jugarlo No me faltan Lo que me falta Es tiempo Pero Pero Cualquier rato Se me pelan los cables Me lo compro Y lo juego Ya veremos Ya veremos Es que de verdad Yo quisiera Tiempo Tiempo Por favor Tiempo Para poder disfrutar De tanto juego Que me he perdido Tanto juego Que he dejado Abandonado Que he dejado A medias Tanto juego Que he comprado Y no le Ni siquiera ha tocado Tengo que matarlo Uy Uy Michui Junta a Miyoshi Venga para acá Bien Y vámonos Y vámonos Let's go Una desvelada Ok Ulises Bienvenido Welcome Si un rato Un rato Un rato Es que empecé tarde Me empecé tarde Directo Un ratito El galaxy También El galaxy También Efectivamente No quiero agarrar Muchas monedas Quiero Ahí está Me llevo 95 Para en el próximo nivel Solo agarrar 5 73 reacciones Eduardo Kun La última persona En compartir Gracias Gracias Eduardo Kun ¿Dónde escojo Mi avatar? En el chat Va a aparecer Ahí un enlace Bayron Roberto Martínez La última persona En dejar un like Thank you very much Thank you so much Gracias Ulises Gracias Y bienvenido Bienvenido nuevamente Llevamos 15 vidas 15 vidas Hoy si podemos Recuperarnos Creo Hay que tener Un poquito de fe Vosotros vamos a tener Un poquito de fe En que hoy Si se van A lograr las metas Quiero hacer vidas Aquí Quiero hacer vidas Ahora si Bien Vamos Un saludo desde Honduras Acá bro Alejandro Madrid ¿De qué parte Alejandro? ¿De mi querida ciudad Del progreso y oro? ¿O de dónde? ¿De dónde? Mi bro ¿Eh? ¿Eh? ¿Y la P? ¿Y la pedorra? Omar te saluda Desde El Salvador Qué grande El Salvador Qué grande Qué grande Yo lo digo En serio De la tierra Del tío Bukele ¿Será que me voy En este? No Se ocupó una P Ahí ¿O qué necesito? Desde Baches y Galpa Es cierto ¿No? ¿Cómo le...? Yo paso escuchando Noticias Toda la vida De Honduras ¿Y cómo se quejan De los baches En Tegucigalpa? ¿Cómo se quejan De los baches En Tegucigalpa? Qué mal Por el alcalde Pero bueno La querida Honduras ¿No? Pero Juan Orlando Volverá Hashtag Volverá Vamos Tiene que haber Una P Pero ¿Dónde? Tiene que haber Una pedorra Por aquí Ahí está I found you No Bueno Vámonos Híjole Por arriba Puede ser Puede ser Que sea por arriba Yo también No Hombre Híjole Eh Saltito Duffet Un saltito Duffet Vamos Vamos a volar Forest 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 Grande 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 Vamos Saludos Lidia Siempre reportándose Desde Guatemala Y quesito Tercer quesito De la noche Grande Let's go Ahí vamos Ahí vamos Saludos Desde la Honduras De allá Let's go Estamos bien Estamos Maravillosamente Very good Recuerden amigos Compartir El directo Stream Aquí vamos a ver 17 vidas Y ahí vamos a ir avanzando Ahí vamos a ir avanzando Let's go Claro que sí Claro que sí Uy que me mata Uy que me mata Denme un segundo gente Quiero tratar de que los Hello does funcionen Vamos a ver Hello there Probar me gusta ¿Dónde está? Hello there Ahí está Deberían ya funcionar Así que si no has dejado Tu like Deja tu like Por favor Para ver si todo funciona Very good Si no Puno Pachinata Uy uh Casi me mata esta cosa No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No entiendo Ah, con esto Ok, ok 30 pesitos 30 pesitos Que no los puedo agarrar No pasa nada Compartido Gracias, Ronald Thank you Thank you ¿Cuánto tiempo tienes los United? ¿Cuánto tiempo tienes los United? Poco más de un año Poco más de un año Y sumando Y sumando No Pero qué mentira Qué falso, qué falso Qué cosas, qué cosas Alan Álvarez Muy buenas Bienvenido, bienvenido No estoy regalando vida Vamos bien Vamos bien De hecho Vamos bien Llevamos Creo que 11 vidas No Bueno Llevábamos Llevábamos Uy, ¿qué salió ahí? Una vida Una vida Corre, Fores Corre, Fores Necesitamos Necesitamos esa vida Bien Bien Y ese honguito También Eh Bueno Luego, luego No, lo necesitamos ya ¿No? Right now Right now ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Estoy tan cerca Pero no llego No llego Vamos a ver Tal vez de aquí Maravillosa jugada Let's go Let's go Qué espectacular Tarde pero seguro Ricardo Bienvenido Welcome Welcome Hola De nuevo Alan Bienvenido Bienvenido Néstor Romero Gracias por ese pedazo De like Saludos Saludos Néstor Qué hago ahora Qué hago Tenía Checkpoint ¿No? Creo que tenía Checkpoint No me lo creo No me lo creo Es que tenía Checkpoint Si lo reinicio Si lo reinicio Nos va a salir Guaya Si lo reinicio Me sale guaya Skip Vámonos 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 No sé qué ha pasado Que todavía no aparecen Tengo miedo Buenas noches Joe Smith Bienvenido Joe Bienvenido Bienvenido Estamos de regreso Estamos de regreso Tarde pero seguro Tarde pero seguro Tarde pero seguro Uy Uy Firulay Firulay No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser I can't believe Me lo merezco La verdad Me lo merezco No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Esto está malo ¿Qué pasa? Es que no aparecen Las alertas Y no me gusta No me gusta Gente Alertas varias Aquí están ¿Por qué no funcionan? ¿Qué pasa? Bueno Bueno ¿Qué pasó cabezón? Estoy viendo Revisando lo de las alertas Que no aparecen O sea Cuando comparten Los hello das Y todo eso Si las había desactivado Pero ya las activé Y no No funciona No entiendo Vámonos Qué feo Qué feo Ok Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Si me lo dan Me lo llevo Ojito Llevamos 100 reacciones Gente Maravilloso Maravilloso Gracias a todos Los que han dejado Su like Gente Gracias Y a los que han compartido Ya saben Que ustedes son Los que nos llevan A más gente Todas esas Maravillosas personas Que comparten El streaming Que no les pesa Para compartir El streaming Vamos Es por vosotros Esto es por vosotros Público Sí Espérame Espérame Bien Tenemos Otra florecilla Ok Uy La regué Creo Hay una llave Roja Atrás Una llave O una moneda Una moneda No Varias Hay varias Hay varias Posiblemente Me va a tocar Regresar Si se fijan El de todo Está bloqueado Entonces Va a tocar Volver Va a tocar Volver Uy 50 pesitos Me lo llevo Bien Otro 50 pesos Me lo llevo Bien Lo de Heist ¿Qué dejé? Ah Cabezote Cabezote Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quieto 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 Buena Buena Junior Bienvenido Juan Camilo Orozco Reina Gracias por ese pedazo De like Creo O follow No sé qué es el corazoncito Creo que es follow Pero gracias Bienvenido Junior Bienvenido Junior Espérate Ups Venir a por mí Venir a por mí Venir a por mí Vámonos Otro Otro Checkpoint Uy Esto como ya está Muy Muy largo Este nivel Qué bonito Qué bonito Aquí 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 creo que tengo que pasar Todo lo que dejé atrás Es lo que no me gusta Este nivel Muy largo No sé No sé si va a valer la pena Al final Jesús Santos Hello Bienvenido Bienvenido No No En serio Es para abajo Sí Supongo que tengo que pasarlo De nuevo Bienvenido por arriba si por arriba que largo que largo este nivel lo tengo que pasarlo porque son tres vidas hola Isaac hola hola tarde me presento a Oswaldo bienvenido bienvenido no pasa nada venimos empezando directos de hecho quien empezó tarde fui yo pero bienvenido Oswaldo no se te olvide compartir el directo y dejar tu like por favor por favor no lo quiero volver a repetir uy casi me quedo ahí bloqueado uy 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 me chuy ah 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 ok ok ahí vamos ahí vamos como y ahora ah ok ok don martine gracias por los 969 días thank you thank you thank you más que raro el nivel muy largo muy largo 84 años después es que al final va a valer la pena necesito la vida ¿qué? ¿eh? what te foco uy ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ah ah bueno ah bueno ven pa' acá híjole tenía que caer estoy muerto estoy muerto gente qué barbaridad qué barbaridad dame híjole me salvé me salvé me salvé es que debí haber pegado aquí o sea debí haber sacado aquí por lo menos no sé debí haber golpeado aquí supongo algún bloque o algo para que esta cosa no caiera ahí qué mal qué mal no sé ni siquiera dónde me dejó no vale la pena este nivel no lo vale pero necesito las vidas necesito las vidas estamos en peligro de extinción sí nivel pedorrísimo muy largo muy largo demasiado michui de extinción ¡Uy uy uy! Ya no llego creo Ok, un poco justo Un poquito cojón justicia ¡Mancazo! ¡Hola Lourdes! ¡David! Ok, ok Mira, ahí la había regado Ahora pues ya está ¡Vamos! Ah, bueno Si no, que largo el nivel Media hora más y terminamos el nivel Bien, vamos Let's go, let's go Definitivamente se va a dar un no mola Definitivamente No por malo El nivel la verdad está bien Muy largo, muy largo Muy long Ya está, ¿no? Si esa es la última moneda Eh, ¿para arriba ahora? ¿Para dónde? No, aquí está la puerta Bien ¡Hola Andy! Hello there 50 pesos Que solo me quitó Las 92 monedas que llevaba ¡Qué bendito Firulay! Dos hogas más de Agden Pero lo pasamos Lo importante, eh Lo importante Estamos bien Estamos bien, gente Vamos very good Very, very good Next, next level Es que no sé Ando buscando que suenen las alertas Que suenen los Hello das ¿Y no suenan los hello das? Bueno, ni modo, ni modo ¡Uy! Me gusta, me gusta, me gusta Que suenen Hello das Hello das Eso motiva, eh ¿Y aquí Michui? ¿Qué hacemos? ¿Y aquí Monroy? Por acá Qué bonito, eh Qué bonito, eh Qué chulada No es por aquí ¿Y entonces por dónde? Ah, tengo que volver Ok, ok I got it Got it, man Qué feo, güey Qué horrible estás de nivel No me gusta No me gusta No me gusta Bueno Checkpoint por lo menos Llegué al GG No me importa Tengo vidas Tengo vidas O sea, tengo un checkpoint ¿Y ahora? ¿Me troleó? No me lo creo No me lo creo ¿Para dónde tenía que ir Michui? ¿Para dónde? ¿Para dónde, Skipper? Es que son tres vidas, me Son tres vidas, me Pero sí Un minuto veinte, Skipper Vámonos de ahí Vámonos de ahí Al tubo No podía entrar No podía entrar Era un nivel troll Llevamos dieciséis vidas Tenemos que ponerlos en Mínimo veinte vidas Para seguir intentando Niveles troll Mínimo veinte Yo creo que ya me salvé mucho ¡Híjole! No vi venir eso Creo que todo el nivel Trata de eso Bueno Skipper Aguántame una Aguántame un poquito Rod ¿Eh? ¿Eh? Vámonos Ok, ok Me va el cochino Ahí no podía hacer vidas Ahí no podía hacer vidas Me llevo una La que me quitó Estamos bien Estamos bien José Ricardo Gracias por el like Thank you so much Thank you very much ADN De nuevo Muchas gracias por esas 75 estrellas Que siguen rondando Ahí Thank you bro Thank you very much Gracias Ruth Zainit Ruth Blass Emerson Gracias por los GG's Daniel González La última persona A compartir el directo Gracias Dani Eh Ok Espérate Espérate Que la puerta Es para mostrarme Lo que hay acá abajo Nada más Puertas de reinicio Puertas de reinicio Ojalá no sea troll Por favor Necesitamos vidas Necesitamos vidas Señor No veo nada Por ahí Es que puede que el nivel Sea hacia la derecha Si esto me regresa De nuevo El nivel Tiene que ser a la derecha Eh ¿Cómo? Ok Ok No No Qué cosa Me Le voy a dar una más Una más Una más No hay que perder la fe Todavía Todavía es posible Todavía es posible Todavía es posible Es posible Es posible Es posible O no No hay que perder la fe No hay que perder la fe No hay que perder Bien Lo tenemos, lo tenemos Yigito, una vida La recuperamos, gente Hay que tener un poquito de fe Es que si hacemos skip No avanzamos en el infinito, gente Llevamos 430 niveles Estamos bien, vamos avanzando bien Cuando lleguemos un poquito A 20 vidas, 25 La cosa va a ir tranquila Vamos a ir ahí, suave En serio Esto es un Esto es un glitch, creo Un glitch Me lo robé, me lo he robado Me lo he robado Me lo he robado, gente Vámonos Vámonos Martínez Francisco, saludos Batalla Espera, me deja, abro el Excel Recuerden, amigos Que a final de mes La persona O las personas que ganen Las batallas royales En los avatares Van a participar En el fabuloso sorteo De 25 dólares Todos los meses Todos los finales de mes Vamos a regalar 25 dólares Una persona con suerte Una persona con suerte Por el simple hecho De estar comentando De ser parte del chat ¿Qué va a pasar Si esa persona Es colaborador De este hermoso canal? Lo que va a pasar Es que Esa persona No se va a ganar 25 dólares Se va a ganar El premio Se duplica Va a ganar 50 dólares 50 50 dólares Así que se viene La primera batalla De avatares Quiero a todo el mundo Comentando Gigi en el chat Compartiendo Y dejando un like Vamos José Ángel CC Empezó a seguir la página Grande Grande Saludos a mi hermano Orlin Vásquez También que por allá anduvo Y no lo vi Thank you Que compartió el directo Grande Badre del Royal Se viene la batalla Let's go Let's go Suerte Suerte Daniel González También compartió El maravilloso directo Grande Grande Recuerden que Todos los ganadores En las batallas de avatares Están anotados Ahí en la lista De los morosos Ups 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 Houston Houston Peligro Que peligroso Ok 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 Vámonos Ups 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 Tenemos Jijito En el Jijito Bien Bien Queda Jair Contra Ruth Blass Y Yuri Rodríguez Parece ¿O no? Está bugueada Va a ganar Jair Esa batalla Scorpion Solo le tiró un escopitaje Solo le tiró un escopitaje Y no hizo nada Bueno Jair Vamos a ver Si ganó ayer Jair Eh mira Jair ya había ganado ayer Que bien Le vamos a anotar aquí Más dos Más dos Grande Jair Jair Aquí está Ya había ganado ayer Más dos O sea lleva dos batallas ganadas Grande GG GG ¿Qué quiere decir eso? Que los que Va a ser como etiquete al final Los que más ganadores Pues obviamente Tendrá más posibilidades de ganar Elia Fernando Gracias por tu like También que apareció ahí en pantalla Thank you very much Thank you so much Grande Jair Buen GG Dos batallas ganadas Buena Para 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 Pam Para pam No Michui Ya la regué Ya la regué Michui Corre Boris No gano una Es con un poquito de suerte también Es con un poquito de suerte Quizás cambiando de avatar Hay un link Aparece ahí en pantalla Cada cierto Tiempo Aparece un link Que dice Stream avatar Ingresen ahí Y cambian su avatar Quizás les funcione No está garantizado Pero quizás Quizás ¿Cómo? ¿Cómo? No No te lo creo No sabía que tenía que agarrar Oh my god Oh my god Oh my god Buenas Las tengan todas Saludos de la Trabajasao Andamos un turno de noche Epa Que grande Humberto Saludotes Saludos Saludos Y bienvenido Y bienvenido Welcome No sé No sé No sé No sé No sé No sé por qué no skipé este nivel Si no me va a dar vidas Al final Mira no hay vidas No hay vidas Gracias Humberto Gracias Humberto Humberto llegando y compartiendo Qué grande Qué grande Thank you Thank you Thank you very much No sé por qué no suenan las alertas Quiero que suenen las meditas alertas No suenan Michui Tenemos problemas Houston No sé qué toqué la verdad No sé qué he traveseado Bueno Gracias Emerson José Zainit Gracias por los GG's No te lo creo Michui 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 No puede ser Tenemos 8 segundos para llegar a la meta Vamos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No Que eso ya está hecho ahí Agrede también O sea Yo pensé que si corría Iba a funcionar Pero no Quítese Quítese ¡Hijo del diablo! Qué mala onda Pensé que me iba a dar vida Quítese Una vida recupero Una vida recupero Mira ahí está Extensión de los avatares De la corriente Si ustedes ingresan ahí A ese link Que está ahorita En En el En el chat Ahí ustedes pueden elegir Su avatar Buenas noches Mari Mari Guerra Muy buenas Ahí ustedes pueden elegir Su avatar Así que Ya saben Ya saben Eh, eh, eh Eh Para acá Ven para acá No huyas No huyas Cobarde Ups, 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 ups Ups, ups Ups, ups Ups, ups Eh, eh Eh, eh Eh Pero qué pasa Skip ¿Quién dijo skip? Nadie Nadie Ok, sí vamos Sigamos 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 Qué niveles Qué niveles Puercos Uy, bien Vámonos de equipo Let's go Hello Eduardo Alfaro Cruz ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ihhh Cabezón Uy Uy Ups Ups ¿Qué pasa aquí? Oh my gosh Bien, bien ¿Y ahora? Ah, bueno Me llevo una pues Gracias Gracias Thank you Thank you De hecho Puedo hacer vidas acá De hecho Puedo hacer vidas aquí Creo No pasa nada No pasa nada Todo bench Todo bench Todo bench No te lo creo ¿Qué es eso, men? Todo bien, master ¿Y qué tal estás? ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Listo Me fui a cambiar Ya vamos a tirar otra batalla Pues ya Es que Ando Ando Tratando de agarrar vidas Tienen que entender Tienen que entender Estamos tratando De agarrar vidas Y de recuperar Y de recuperar Ahora de recuperar No de agarrar Ya estamos tratando De recuperar Tengo que volver Aquí enseguida Yo creo que el GG Estaba Adelantito La regué ahí un poco La regué No tenía que entrar A la puerta En P Creo 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 que más bien Ahí era como para Ups Por aquí está la bala Aquí está Bien Bien Ok Ya llevo la vida Me llevo Un honguito Uno nada más Solo uno Ok Ok Aquí estaba la meta ¿No? Sí Mira aquí estaba la meta Bueno Bueno Ahí vamos Ahí vamos Gente Llevamos 139 reacciones Vamos Necesitamos llegar a las 200 Sí se puede Sí se puede Sí se puede Se escucha un niño Llorando de fondo Sí es mi bebé Es mi bebé Está con mi esposo Así que no pasa nada ¿Qué micrófono uso? No recuerdo la marca La verdad Es uno barato Que me encontré ahí Por Amazon 30 y algo De dólares 40 No sé Es barato Si van a comenzar Hacer streaming O algo No gasten mucho Al inicio Gente No gasten mucho O sea Si hay streamer Por ahí O algo No Pídame consejo Yo se los doy Si quieren empezar A hacer streaming O algo Doy consejo gratis Asesoría gratis No 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 es de verdad Si alguien quiere Empezar a crear contenido Hacer directos En Facebook Empiecen Empiecen No es fácil Al inicio Muchas veces Uno se decepciona Al inicio De hecho Pero Con el tiempo Con trabajo Disciplina Esfuerzo Mucho Mucho Hora de desvelo Mucha creatividad Puede ser Que no llegues A mucha gente Puede ser Puede ser Hay gente que tiene gracia Para ser directos Hay otros que Hay otros que no tienen Nada de gracia Pero la disciplina Los hace crecer O sea Al ser constantes ¿No? El ser constantes El ángel Al ser directos Todo es cuestión De De un poquito De trabajo Bueno De trabajo Y de Y de echarle Mucha ganas Y de echarle Muchas ganas Quiero armar otro PC Pero en blanco Para el ángel Eh Oh creo que armar PC Ya está bien ¿No? Porque Eh Ya las tarjetas gráficas Creo que ya bajaron El precio Entonces Estaría nice Yo me voy a armar otra No ahorita Pero Luego Luego Ups 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 No 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 Que feo Ahí paso Ahí paso Ahí paso Ahí también Ahí también Ahí también Bien Que feo Que pegriloso Saludos Hera Muy buenas Muy buenas Muy buenas Bien 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 Necesito pasar este nivel Si la Wendy me deja Si la Wendy me deja Podemos hacer cosas maravillosas Ahí está Se murió Se murió Bien Llegar a 17 días Sería muy muy bueno Vidas Vidas Monedas Monedas Que buen nivel Y pegriloso Nivel pegriloso Vamos Una más Otra tanda Otra tanda Ok Una más Creo Que con esta justo Ahí está Vámonos de aquí Vámonos de aquí Buen nivel Buen nivel Llegué tarde Pero llegué Alex Bienvenido Bienvenido Llevamos 144 reacciones Amigos Los que no han dejado un like Vamos que se puede Vamos que se puede Claro que sí 145 ahora Alguien más ha dejado su like No sé quién fue Pero muchas gracias Creo que ahorita va a aparecer el nombre Juan Camilo Orozco Reina Será Sería Es que no sé Si los corazones son follows O son likes No estoy seguro Emerson Lago Gracias por el G Gracias a Zainit Oswaldo Hernández Hernández Creo que ha sido Ahí está El Quien ha dejado una maravillosa reacción Thank you Cuidado con los pecesitos Cuidado con las tilapias Uy 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 Sabida es mía Sabida es mía Paps Ok Excelente YG Master Bueno porque nos dio vida Bueno porque nos dio vida Vamos Ahí vamos Eduardo Ahí vamos Eduardo Si se puede Si Ahora Ok Que pasó ahí Men Que pasó ahí Men Bueno aquí está la vida No pasa nada No pasa nada Todo bench Todo bench No Bueno Que bien Que bien Que grande Que grande Somos grandes Somos grandes Como odio esos bloques ocultos Ven Es que uno no se da cuenta de nada Espérate No quiero que se caiga ahí ocho Quiero poner esto aquí Ok Ah Bueno Bueno Puedo volver No O no Ya no Ya no Mi yui Parada Uy ya no puedo volver Mi yui Y solo esa monedita Me faltaba Parada Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Los niveles Qué malos niveles Mi pro Parada Si es que me tiro abajo Ya no voy a poder Reaparecer aquí Si me tiro abajo Ya no voy a poder Reaparecer ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos gente? Eh Me va a tocar abandonar a Yoshi Me va a tocar abandonar a Yoshi Si es que Yoshi no desaparece Pues que no llego Tampoco No llego Eh Bueno Se supone que ahí está la tortuga ¿No? Ok Ahí está la tortuga Voy a perder el casco Igual Voy a perder el casco Y voy a perder a Yoshi Bueno Ok Ok Ojito Ojito Recuperamos casco Y vida Bueno ya he llevado a las tres Ya he llevado a las tres Ojito Ojito Que salió muy bien El cheese Cuidado con los Jajito Cerotero de Lulúa Epa Luisito el Pío Epa Luisito el Pío Recuerden amigos Comentando allí en el chat Llevamos 151 likes Gracias familia A todos los que han dejado Un maravilloso like En el directo La barrita de likes Se va llenando bien bonito Eh Mañana les prometo Traerlos Hello da de nuevo No sé por qué no No han funcionado hoy Inclusive ni la alerta De estrellas Ha funcionado Eso es normal Eso fue porque No han donado estrellas Pero bueno No pasa nada No pasa No gracias a ADN Gracias Mario Cotto También por el like Thank you Audón Vialobos Hey Heyber Mira ADN ahí Nos regaló 75 Thank you Thank you so much Thank you very much 19 vidas 19 vidas Vamos Vamos que si puede Y aquí nos van a dar Tres vidas más Ojito Voy a ir Voy a ir Porque necesito monedas Yair Que descanse Yair Nos vemos mañana Mañana Of course Of course Mañana el directo Más temprano Mañana el directo Más temprano Es que hoy Se me hizo tarde Se me hizo tarde Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? Qué extraño No entendí No entendí No entendí No entendí Me faltó un ítem creo que hay bomb es que tengo que subir, pero ¿y cómo subo, me? ¿cómo subo ahí, apa? ay, no te lo creo no entiendo está raro ahí, me se me está quedando un ítem el ítem del gato, pero ¿dónde lo consigo? por acá arriba, en él tampoco hay nada que increíble, que increíble aquí tampoco, que no hay nada ah, el tubo verde, ¿no? creo que no ha entrado ahí tubo verde, tubo verde uno más, uno más no llegó ahí está, ahí está lo tenemos, lo tenemos ok no, no había visto, no había visto quítese quítese también ahí estamos, ahí estamos vamos bien, vamos bien híjole no no te lo creo ojo tenemos la meta por ahí ojito que nos ponemos en 20 vidas ya es hora, ya es hora ya es hora ya es hora, Michui vámonos híjole tubo azul de bluetooth eh, Juan Manuel, ¿cómo estamos? pelón de barba ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿todo maravilloso? bienvenido, bienvenido ups 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 trechita ¿dónde vas? vente aquí con tu papá eh, vale ahí no puedo pasar por ahí no paso Michui por ahí no paso necesitamos esto bien, bien venga trechita otra trechita por aquí por favor ahora sí let's go monedas que ya no necesito por favor que no vaya a necesitar ese ítem por favor vámonos es un tubo amarillo para llegar a la meta oh no, creo que aquí solo hay que cruzar todo esto ahí está, ahí está, ahí está ahí está a la primera a la primera a la primera todas las noches por Facebook Gaming haciendo Gigi a la primera gracias Juan Manuel Coronado por ese pedazo de like thank you thank you thank you very much ahí vamos ahí vamos ahí vamos buen Gigi buen Gigi gente de a poco a poquito de a poco a poquito vamos bien eh, vamos bien por ahora por ahora ya logramos llegar a las 20 vidas no, mejor largo largo para qué podré necesitar esto me voy, no me voy vámonos Michui ¿eh? ¿cómo? ¿que no es por acá? what te foco ah, es es ok I understand I understand por aquí man ahí estamos ahí estamos uy, uy, uy no sé si lo voy a necesitar tengo que llevármelo no sé si lo voy a necesitar más adelante me lo llevo me lo llevo yo creo que solo necesito uno creo que solo a eso y a este ¿para qué lo necesito? ¿para ahí? no ¿será que lo necesito? no, no creo que lo necesite está raro está raro es como medio ¿puedes saludar a mi hijo Sebastián? claro que sí saludos a Sebastián está viendo el directo el maravilloso directo angela villano ehm ups no te lo creo no te lo creo ahí se van las vidas ahí se van las vidas de nuevo ahí se van las live no cabezón que cabezón en la horn no te lo goz y sal Quizás Quizás sí necesito ese otro Mechacupa, ¿eh? Pero no lo sé No, y es que no se entiende esta cosa No, ahí no cae O sea, eso es plataforma, men Gracias, Juan Manuel Por los 805 días, bro Thank you El enorme pelón de barba Increíble Incredible Uy, 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 cuidado Cuidado Que se viene el game over de nuevo Increíble, men Qué increíble Estamos cajeteando feo, ¿eh? Me voy Tengo que ver a mi chiquito bebé Suzuka Gracias, Juan Manuel Saludote Saludote, bro Grande, ¿eh? Skip Skip, skip, skip Es que la he regado ahí como Como que muy fácil Como que muy fácil Camina para la derecha, por favor Camina para la derecha No te vayas a caer Cabezón Cabezón Tu pepe Increíble, cabezón Ya, pero llegué tarde Eduard Eduard Más o menos Más o menos Mira, ahora sí me dan ganas De skippearlo, ¿eh? Ahora sí Dan ganitas de skippearlo Pero no No, no, no Lo es Den, 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 den A Vamos, vamos, vamos Tenemos que pasarlo Tengo que recuperar esas vidas que regalé aquí Quítese aquí, hombre Bueno Bueno Ah, no te lo creo Bueno, ahora sí tengo que esquipearlo No se entiende Cómo odio estos niveles Sí tenía que traerme Al mechacupa rojo Ay, me dueles Me dueles Porque se me fueron cuatro vidas en ese nivel Se me fueron cuatro vidas Qué feo Qué feo Qué feo Ay, me dueles Me dueles Bien ahí, bien ahí La recuperamos al final Vamos, vamos, vamos Qué buenísimo, qué buenísimo Let's go Alejandra Flores, gracias por compartir el directus Gracias, thank you Vamos, 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 vamos Sí, ahí están las tres vidas de la anterior Ahí están, ahí están Recuerden amigos, si no han dejado un like, dejar un like El directo de hoy Desgraciadamente va a durar menos que Los de ayer, pero Es porque aquí ya casi son la una de la madrugada Batalla Ya le vamos a dar una Ya le vamos a dar una Oh man, qué bonito, qué bonito Keling 800, 700, perdón 789 días Gracias, eh Y de esos 800 solo han ido como tres veces Pero muchas gracias, Keling Gracias Gracias por seguirnos Vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Y vamos bien, y vamos bien Espérate, ¿qué tengo que hacer acá? Kaiso de Speedrun ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo a ni Pepe, la verdad Corro Salto Suelto el No, eso está bien raro No tiene sentido, eh Te foco Es que ni avanzando desde un principio por fuera No, es que esto está mal No tiene sentido este nivel No tiene ningún sentido Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es que definitivamente está Esto tiene algo extraño, eh Bueno, voy a entrar al túnel Tiene 13 segundos de récord Definitivamente tiene algo pedorro Hola, Iván Hello there Vamos por esos GG Let's go Estamos Estamos socando para recuperar vidas Por fuera Espérame, espérame ¿Qué dice aquí? Sec Sec Secret Secreto en la montaña No, estás pedorro, eh Estás Estás mal, mijo Estás mal Estás mal, eh ¿Cuál secret? ¿Cuál secret? Eres un chancho Eres un puerco Un cochino Un cerdo Un marrano Un jabalí Un enchago Hijo del cabezón Eh Ya van trepidas Recuperamos Recuperamos Hemos recuperado Hemos recuperado Ya Hemos 40 vidas Y ahora solo 20 Ya las vamos a recuperar No, no pasa nada No pasa nada Hay que ir con calma Hay que ir con calma Ya las recuperaremos Iván, Iván Ups Nah, pero solo me da 5 segundos, ¿no? 5 segundos De récord Ok No hay vidas No hay vidas, Michui ¿Cómo? ¿Cómo? 167 reacciones, gente Vamos Si no han dejado un like Compartiendo Si ya dejaron un like Comentando Comentando Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a ver Último GG, gente Último GG de la noche Son casi la una de la mañana Aquí Es que hoy comencé tarde Me comencé un poquito tarde Pero bueno Bueno, por lo menos Por lo menos Por lo menos Los directos Siguen Continúan a diario Así que estamos bien Estamos bien Estamos maravillosamente Muy bien Como último Como último Vengo llegando Sí, son la una de la madrugada A dormir Vamos a mimir Vamos a mimir Vamos a mimir Vamos a mimir una m sí sí una m es tarde muy muy tarde hoy muy tarde muy tarde quítese, quítese vámonos uy mi vidas no 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 tontoron tarraram tarram 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 Esto está raro, gente Ay, qué cabezón Ops, 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 ops Cuidado, no me digan que me van a faltar monedas Bueno, no, no sé, no sé Noche gente, César, buenas noches César Good night, good night to everybody Por lo menos nos vamos a ir en el último nivel con tres vidas Por lo menos Terminamos bien hoy Terminamos bien el directo, gente Bien, mañana el directo sí será hora habitual Tomorrow the direct a very good night Llegamos a 172 reacciones Ahí estamos, gracias Los que no han reaccionado, si pueden dejar un like A la última se les va a agradecer un montón Thank you Very much, family Que descansen Alex, Eduardo Alfaro, Yuri, César Iván José Ok, tiremos una última batalla Battle Royale A ver quién gana En lo que tal vez logro resolver lo de las alertas Puede ser que eso me ha dejado un poquito ahí Un poquito ahí que no me gusta No me gusta Vamos a ver alertas varias Si no han dejado un like Dejen un like, por favor Se les va a agradecer un montón Digo, para ver si las alertas funcionan Si no funcionan ya jodimos Gonzalo Tamez creo que reaccionó Pero no, es que el problema es que no sé a qué hora reaccionó Última batalla de la noche Alex, Iván, Alejandra y Yuri están peleando Están peleando Y Yuri comanda lejos creo que va a ganar, eh Creo que va a ganar Ganó Yuri, la vamos a anotar, gente Yuri ha ganado, Yuri no ha ganado La ganadora Yuri Rodríguez Va anotada por aquí Yuri Rodríguez Grande Yuri Grande Yuri Porque vean que no estoy mintiendo Aquí lo voy anotando, eh Aquí van anotados los ganadores Los ganadores Y Yair lleva dos wins Dos wins Ya saben que al final de mes Vamos a sortear ahí Cosas bonitas Cosas bonitas Nos vemos mañana, gente Que pasen bonita noche, eh Mañana temprano, sin falta Eh, nos vemos Que descansen Descansen es tarde aquí La una de la madrugada, gente Si por mí fuera yo siguiera Pero no, hay que descansar, eh Hay que descansar un poquito el body El body Así que Vámonos A Mimir Vámonos A Mimir Let's go Let's go, gente Preciosa de Facebook Ahí está el sapito No sé qué está jugando Pero vamos con él Vamos con él Gracias.